Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas, a quien rompe viento televisión por internet. ¿Para qué le digo más? Edgardo Buscaglia. Comenzamos. Muchas gracias por estar en una emisión más de su programa Perspectivas, a quien rompe viento televisión por internet. Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador principal de la Universidad de Colombia, asesor en lucha contra la delincuencia organizada, reformas judiciales para diversos organismos internacionales y trabaja en más de 109 países en África, Asia, Europa y Latinoamérica. Edgardo, bienvenido otra vez por acá. Un placer verte. Un gusto tenerte acá. Un placer estar acá. Gracias. Edgardo, estás otra vez en México. La última vez que nos vimos fue en enero. Estuviste acá, no sé, por favor, está en una entrevista. Y yo quisiera retomar ahorita un poco el trabajo que tú llevas haciendo en México en materia de la especialidad que te ocupa. ¿Cuándo empiezas a trabajar en México? Porque quisiera como hacer un recuento de dónde empezaste a hacer un diagnóstico y a dónde estamos actualmente. ¿Cuándo empiezas en México? En los años 90, yo trabajaba en esa época en la Universidad de Stanford, en California. Y en ese momento, la administración del presidente Cedillo comenzó a explorar canales para comenzar este largo, doloroso y todavía lejos de haber sido terminado, proceso de democratización en México. Y en ese momento, diferentes círculos ligados al poder en México me invitaron a evaluar al sistema judicial mexicano en el año 96, 97, 98. Vine a través de Stanford a la Universidad de las Américas, cerca de Puebla, y estuve ahí dando un curso. Comenzó en esa época. Pero digamos que eran procesos intermitentes en donde yo llegaba a México, después no venía por un año, hacía una evaluación y me iba. Pero comencé a venir de manera sistemática y por cuatro o cinco meses al año, ya desde el año 2001, cuando trabajaba con la ONU. En el periodo cuando yo trabajaba con la ONU, el gobierno mexicano, en ese momento el gobierno de Fox, Vicente Fox, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comenzaron a buscar maneras de abordar la crisis que después empeoró muchísimo de seguridad, que en ese momento se manifestaba a través de los altísimos niveles de feminicidios en Ciudad Juárez, en Chihuahua, recordarás tú. Entonces, a través de una propuesta del gobierno mexicano, en su momento, le solicitaron a la ONU la presencia de un equipo de expertos en el 2002, entre los cuales estuve yo liderando el equipo. Y vinimos acá con gente de enorme valor, gente muy brillante, porque el secreto es reunirte de gente más brillante que uno mismo. Hoy está Carlos Castrezana, el recientemente fallecido Stanley Pimentel, había un exfiscal de la Siedo mexicana, César Prieto, un hombre de primer nivel, que ahora es un penalista, ahora que trabaja en el sector privado. Gente muy buena. Y comenzamos a abordar todos los expedientes, más que expedientes, eran vacíos de expedientes, porque algunas carpetas estaban casi vacías, de los feminicidios, los trágicos feminicidios de Juárez que todos conocemos. Y ahí nos pusimos a analizar, a través de una metodología que publiqué en los años 90, a través de revistas académicas, una metodología de análisis de expedientes penales, donde abordamos los análisis de todos los abusos que cometen policías, jueces, fiscales, y el sistema penitenciario a lo largo de la vida de un proceso penal. Y abordamos todas las causas de feminicidios y comenzamos a relatar todos los vacíos, procesales, todos los errores, abusos de discrecionalidad, torturas, hasta el 2004. Dos años. Sí, y después las propuestas que hicimos quedaron en manos del gobierno federal, que eran más de 120 propuestas, concretas en el último capítulo del reporte, para que esos feminicidios no se repitan, propuestas técnicas, y quedaron en manos de lo aún más importante que el gobierno federal, quedaron en manos de una red de sociedad civil, en Chihuahua, que después hizo cargo de monitorear la implementación de esas propuestas que hicimos con este grupo de expertos. En su mayoría mujeres y familiares de víctimas que formaban parte de esa red de sociedad civil. Y fue un muy buen ejercicio, porque demostró en principio que la sociedad civil mexicana podía reaccionar ante una catástrofe, una tragedia, y organizarse, y demandar cambios y reformas, y monitorear propuestas que la ONU, a través de este equipo que lideré, había hecho. O sea que fue una muy buena práctica, y debería conocerse aún más esa práctica, porque fue la sociedad civil mexicana en su momento, la punta de lanza de la implementación de muchas de esas reformas. Cabe señalar que no todas esas reformas que propusimos implementar... Algunas sí. Algunas sí, algunas sí. Se mejoraron un poco las bases de datos, hubo los horrores, ya no eran errores judiciales, eran horrores judiciales, torturas sistemáticas como las que menciona Juan Méndez acá en su reporte, que fue tan criticado, que nosotros verificamos en Juárez. O sea, un botón de muestra de lo que menciona la ONU hoy, que tanto combate y critica al gobierno federal, yo lo vi en el análisis de expedientes que hicimos en ese momento, donde se observaban torturas generalizadas de los imputados, sin motivación judicial en algunos casos, y detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. Entonces, fue un buen ejercicio. Y después esa misma metodología, una vez que yo me fui de la ONU, la empezamos a implementar en diferentes estados del país. Ya como profesor... De Estados de la República Mexicana. Sí, ya llegando a México como profesor invitado del ITAM, estuve acá trabajando ya varios años con un equipo de mexicanas y mexicanos... ¿Incluye Estado de México? Incluye Estado de México, claro. Sí, sí, sí. Incluye Estado de México, incluye a Chiapas, incluye a... creo que estuvimos en Nuevo León, estuvimos en... creo que estuvimos en 20 estados del país. Y eso me mantuvo ocupadito por muchos años. Y de ahí vienen mis datos. Y de ahí nos hacen un seguimiento al país. Estoy dando un seguimiento al país. Pero claro, es un seguimiento de la reacción del Estado ante la infiltración de mafias en el Estado mexicano. Y es un seguimiento puntual y técnico, objetivo, sin encuestitas, sin opiniones subjetivas. Es un seguimiento que le vamos haciendo de los vacíos de reacción del Estado. Cuando el Estado no hace lo que debería hacer, no es mi opinión. Es que te puedo mostrar dónde exactamente el Estado no hizo lo que debería hacer. ¿Qué y cómo? Y cómo. Y además cuando nosotros hacemos análisis de la vida de estos procesos penales ligados a desapariciones forzadas, ligadas a feminicidios. Una vez que nosotros tenemos un reporte de estos horrores judiciales, vamos con los jueces y le damos el derecho de réplica a los jueces. Porque no es cuestión de que yo te diga cometieron un error si después el juez no está de acuerdo. Cosa que eso ha hecho que de alguna manera estos reportes hayan sido útiles para los sistemas judiciales de México, aunque después los esconden en un cajón para que la prensa no se entere. Así que hemos estado trabajando en eso mucho. Y de ahí vienen, perdóname, estadísticas tan importantes como la cuando yo digo en el 93% de las causas penales ligadas a delincuencia organizada, 93% que nosotros examinamos, hay infiltración de grupos criminales en la política o en actores judiciales. Ok, a ver, aquí ya estamos hablando de hoy en día. De hoy en día. O sea, tú entras en este periodo con Vicente Fox, te toca ver el tránsito de Felipe Calderón. Algunos tuvimos oportunidad de escucharte en varias entrevistas, incluyendo con Carmen Aristegui, que ya también abordaremos un poco ese tema. previniendo y avisando a autoridades mexicanas de errores estratégicos fundamentales que se inician en el periodo de Felipe Calderón y hay un seguimiento por parte de Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son las similitudes que tú estás encontrando en la lógica de la lucha contra el crimen organizado que implementó Felipe Calderón con las que está siguiendo Enrique Peña Nieto? Bueno, para hacerte, no quiero aburrir a los que nos están viendo con demasiados tecnicismos, pero seguimos con los vacíos de controles patrimoniales. O sea, toda la infraestructura de empresas legales registradas en los registros mercantiles mexicanos que le dan a las redes criminales los carros que están a nombre de alguien, de una empresa, que le dan los galpones de almacenamiento, que le dan las flotillas de transporte, que le dan los edificios donde ellos lavan dinero o esconden sus mercaderías. Todo eso no se está desmantelando. Seguimos en el mismo pacto de impunidad. Seguimos observando un vacío de ataque a la corrupción política. Más allá de que de vez en cuando, cuando un político se queda sin amigos o molestó a demasiada gente, sí lo encausan, pero después de que fue gobernador o después de que se quedó sin amigos y que no le permiten ser diputado, lo comienzan a procesar. Pero digamos que no hay un ataque sistemático a la corrupción política en México y lo vemos desde el presidente hacia abajo. Vemos además que los mecanismos de prevención social de la delincuencia organizada, como el de darle oportunidades de trabajo a cientos de miles de jóvenes, alternativas de vida a través de cooperativas agrarias, que está manejado por el señor Campa, es un mecanismo que ha sido politizado, o sea que las asignaciones de recursos presupuestarios a través de la oficina de Campa son políticos básicamente, entonces no tiene efecto en el fondo, no le está llegando de cada 100 pesos, le llegan uno o dos pesos a los jóvenes, entonces no tiene efecto. Todo lo demás se queda en el camino, ya sea por corrupción política o por ineficiencias. Y vemos el gran ausente que es el sistema judicial, seguimos en un país sin estado de derecho en la práctica. Entonces, sin esos cuatro elementos, yo vengo diciendo hace 10 años en México, ningún país del mundo ha logrado contener a ningún grupo criminal. Grupos criminales hay en todos los países del mundo, corrupción hay en todos los países del mundo, pero lo que nosotros evaluamos es la reacción del Estado ante esa delincuencia organizada. La delincuencia organizada hay en Suiza y en Japón, pero ¿cómo reacciona el Estado mexicano? No, la reacción es nula en el pacto. Y nula, Edgardo, manejando estas cifras que nos parecen escalofriantes y que no queremos permitir que esto no deje de ser un escándalo. En los últimos ocho años, 145 mil muertes relacionadas con la lucha con el crimen organizado. 23 mil 640 muertes en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto es hasta enero de 2014. Y 25 mil 821 personas desaparecidas hasta el periodo de marzo de este año. Y el 40% de esas personas desaparecidas son solo en el periodo de Enrique Peña Nieto. Parafraseando un poquito a Silvio Rodríguez, no sé, ¿qué debiéramos decir? ¿Qué fronteras debemos respetar como sociedad civil frente a una catástrofe de estas dimensiones? Bueno, es que las causas por las cuales estas tragedias, esta pesadilla dantesca que acabas de cuantificar, es una pesadilla dantesca cuantificada la que me acabas de dar, se deben a los vacíos de políticas públicas que te acabo de mencionar, estos cuatro grandes vacíos de políticas públicas. Ahora, la pregunta es por qué ningún gobierno quiere tomar el toro por las astas e implementarlas. Bueno, no la quieren implementar porque en todos los países del mundo la delincuencia organizada se expande a través de dos piernas, camina sobre dos piernas. La pierna política, de protección política, y la pierna de infraestructura empresarial legal. Si en México, tal como en Colombia o en Italia fue su caso, tú le pegas a estas dos piernas para contener al cartel de Jalisco Nueva Generación o al cartel de Patodón, al quien sea, tú tienes que pegarle a la pierna política. Si no le pegas a estas dos piernas, la delincuencia organizada se sigue expandiendo y se enfrenta cada vez con mayor frecuencia de igual a igual con el Estado. Y acá en México no le quieren pegar a estas dos piernas porque si el presidente le empieza a pegar estas dos piernas, le llega a los políticos de su propio partido, con el cual él toma café todos los días. Entonces le pega a los empresarios que le financian sus campañas, al presidente y a los demás partidos, no es solamente el PRI el problema. Entonces no le quieren dar... Y normalmente, como decía Martin Luther King, que a mí me gusta retuitearlo, los grupos de privilegio corruptos o no, rara vez ceden sus privilegios voluntariamente. Tienen que verse obligados, ya sea por los infiernos que ellos mismos crean, que se los comienzan a devorar, o porque existe una presión internacional y de sociedad civil que aún todavía no existe en México. Eso lo hemos hablado contigo antes. Entonces todavía no se implementan estas cuatro políticas que yo menciono, no por ignorancia de los mexicanos ni de la elite, sino por esta razón que te acabo de decir. Vive muy bien la elite mexicana, vive mejor que la elite suiza, que la elite francesa. La elite mexicana tiene castillos en Bordeaux, tiene casas en Alemania, tienen mansiones en la costa sur. Es una clase política que vive muy bien, aferrada a los mercados norteamericanos, con todos los beneficios que lleva a las transacciones con el mercado más poderoso del planeta. Los montos de corrupción política en México son colosales, 20, 30, 40 veces superiores a los de Brasil. Entonces, dado estos mercados que te acabo de mencionar, y por lo tanto la elite mexicana no quiere dar el brazo a torcer. Eso me lleva también a... Esta información que tú estás ahorita proporcionando, me lleva a pensar también en los periodistas y en los medios de comunicación. Y estoy hablando de los medios independientes, que no están vinculados a autoridades mexicanas o al poder mexicano. Y ese es otro frente que también está recibiendo, que estamos recibiendo un ataque frontal. Según datos de Reporteros Sin Fronteras, 12 periodistas asesinados de 2014 a la fecha. Solo en el periodo de Peña Nieto. Un desaparecido, cifras indeterminadas de periodistas amenazados o secuestrados. Del 2006 a la fecha, 42 medios de comunicación han sido atacados con armas de fuego. Las amenazas se incrementaron en un 60% del periodo de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es matar o silenciar al mensajero de todas las maneras posibles. Y aquí me lleva al tema Carmen Aristegui, por ejemplo, tema Casa Blanca, tema de propiedades de autoridades mexicanas, y aquí estamos hablando del más alto nivel al más bajo. ¿Cómo leer este frente contra medios de comunicación por parte del gobierno mexicano, por parte del crimen organizado? De pronto hay una simbiosis ahí que se pierde. Bueno, así como te dije que en lo esencial las ausencias de políticas de Peña Nieto son similares a las ausencias de políticas públicas de Calderón y de Fox, también te tengo que decir que el gobierno de Calderón era mucho más amateur en su manejo del poder político. Era mucho más desorganizado en su manejo del poder político. Eso no lo tengo que... Cualquier analista mexicano te va a decir. El PRI es más profesional en su manejo de la corrupción, es más profesional en su manejo del poder político en un sentido general, y es mucho más profesional en su manejo de la represión. Para reprimir efectivamente tienes que estar organizado. Yo siempre me acuerdo que hacía chistes sobre la administración de Calderón. eran los Muppets, yo les decía, no los Muppets, no sé cómo se dice en español, los Muppets, porque realmente daban pena en la forma en que reaccionaban, se enojaba el presidente, eran espasmos emocionales. Pero Peña Nieto, la administración de Peña Nieto es una típica administración del PRI, de un partido que ha estado décadas en el poder, tienen reflejos, si bien su control vertical no es el mismo que el de los años 70, o sea, no se están cuadrando los gobernadores como se cuadraban en los años 70, 80 o 90, cuando yo venía acá, que se cuadraban todavía. Ya eso no sucede, pero es un manejo mucho más profesional. Por lo tanto la represión es mucho más profesional, profesional entre comillas, es mucho más organizada, y es lo que ustedes están sufriendo. Eso se junta a otro factor importante. México tomó el consenso de Washington de privatizar al Estado y lo corrompió. O sea, lo fusionó con su delincuencia organizada de Estado y se generó lo que tienes hoy acá. Déjame darte ejemplos concretos. Tú tienes hoy en México un sistema de salud pública, que es un tema de seguridad humana, como tú sabes, el acceso a la salud es un tema de seguridad como ser humano, que te lo están vaciando a la salud pública, de facto te la están vaciando, el IMSS y todo esto que tienen acá en México, lo están vaciando, presupuestariamente, y te están transfiriendo recursos públicos, de facto, a hospitales privados relacionados a familiares de políticos. Claro, se está privatizando la salud, como la Coca-Cola, o sea, perdón, no quiero mencionar un nombre, pero como si fuese un bien privado cualquiera. O sea, la Coca-Cola es un bien privado, que debe ser privado, está muy bien que sea privado, pero la salud no. ¿Entiendes? Cuando yo tengo un paro cardíaco, voy a un hospital, no es lo mismo que comprar una Coca-Cola. Estoy enfrentándote a un señor que si yo no le doy mi tarjeta de crédito, no me atiende y me muero. Estoy dispuesto a pagarle cualquier cosa. Por eso normalmente la salud pública se regula en los precios. En México no. Han estado transfiriendo, de facto, pedazos del Estado a familiares de políticos, a grupos cercanos al poder, medios de comunicación, salud pública, hasta la justicia se estaba barajando privatizar partes de ella. A través de un proceso corrompido, en donde se mezclan dineros de la delincuencia organizada con dineros legales en estos procesos privatizadores, y esa es la experiencia de Argentina, de Rusia y de muchos países. Y por lo tanto, cuando tú atacas ese modelo, estás atacando a mafias, a mafias de Estado. Olvídate del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán era un gerente operativo. Estás atacando a poderosísimos grupos de políticos y empresarios que ganan miles de millones de dólares al año cada uno de ellos, miles de millones de dólares al año cada uno de ellos, y en donde si tú atacas ese modelo, te comienzan a aislar, en el mejor de los casos, si eres una persona como Carmen Adistegui, con una red internacional que te conoce, que te aprecia, no te asesinan, como a muchos periodistas mexicanos, pero buscan la manera, a que los mexicanos son doctorados en simulación, en elito, o sea, te buscan la manera de sacarte de los medios a través de mecanismos que aparentan ser un conflicto laboral, cuando en realidad son mecanismos de represión y deshacenamiento de la libertad de expresión. Eso lo ha perfeccionado Putin en Rusia muy bien, lo hace abiertamente y con descaro. En México no, en México lo simulamos, es muy simulador. Pero se va acercando, ¿no? Claro, el régimen de Peña Nieto es un régimen de represión Putin-like, yo le llamo, encubierto, pero digamos que lo es, con un grupo de empresarios afines que le actúan como títeres, en donde los empresarios viven en una relación de quid pre quo, ya sea por dinero en publicidad, del Estado, lo que sea, en donde le actúan como proxys, como proxys se entiende la palabra, tú tradúcelas y usas una palabra media extraña, pero actúan como extensiones del gobierno de turno, y eso lo vemos en los oligopolios mediáticos, lo vemos en muchos sectores. Entonces, atacar a esa fuente, a esta orgía de negocios, en donde se mezclan dinero sucio y ilegales en México, te pone en peligro. En el mejor de los casos, te pone en peligro de perder tu trabajo, como le sucedió a Carmen y a su valiente equipo que la rodea, y en muchos casos es perder la vida, como le sucedió a muchos periodistas mexicanos, demasiado. Antier incluso. Y este proceso de represión se ha perfeccionado a través de esta nueva administración. Entonces, en ese sentido hemos empeorado a través de esta administración del PRI, muchísimo, con, y esto tengo que decirlo, con la complicidad de los demás partidos. ¿Cómo se llama este tipo, este senador, que es el que está al lado de Peña Nieto todo el tiempo sonriendo y abrazándolo, el del PRD? Barbosa. Barbosa, ahí está, estuve con él otro. Con la complicidad política de esta gente, que no están cometiendo ningún delito, no estoy diciendo que ser cómplice político sea delito, te estoy diciendo que hay una complicidad, hay una omisión, porque no ves una oposición fuerte como lo hay en una democracia. ¿Lo confrontaste? Sí, 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 no existe. O sea, no hay una oposición democrática en México. Existen estas lealtades basadas en pactos de impunidad, admitidos por Navarrete, ahora que mencionaste el nombre, que Navarrete lo admitió al aire con Carmen Aristegui. Sí, sí, sí. Cuando Carmen le dice Buscagui le estuvo diciendo estas cosas, sí, sí, hay un pacto de impunidad, lo dice Navarrete. Entonces, que en ese ambiente no le podés solamente achacar la culpa a Peña Nieto por esta represión que ustedes están sufriendo, hay una complicidad del PRD, podrido como está, y del PAN, que permiten que estas cosas ocurran. Y del verde ecologista. Y dos demás, y toda la fauna política que tienen en México. Entonces, hay un problema grave que yo... Pero, sin embargo, el catalizador en la disciplina de represión, claramente, es responsable del PRI en este momento, y eso lo ves muy claramente. A ver, ahorita, por ejemplo, que estás planteando esta parte de los partidos políticos, viene un proceso electoral, y yo te voy a pedir permiso, le voy a pedir permiso a la audiencia. Vamos a pasarles una serie de imágenes de personas que, desde nuestra perspectiva, representan un símbolo de corrupción, de impunidad, y que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, para ellos, tendrían que estar viviendo o padeciendo un juicio político. En términos de justicia, deberían estar presos. Y estamos viendo a Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México, por el Partido Revolucionario Institucional. Carlos Romero de Champs, senador por el PRI y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, por el Partido Revolucionario Institucional. Eduardo Burs, exgobernador de Sonora, y vinculado estrechamente al caso de la guardería ABC. Este es Edigio Torre Cantú, de gobernador de Tamaulipas, tierra de impunidad donde operan los Zetas. Este fue el gobernador de Emilio González Torres, exgobernador de Jalisco, por el Partido Acción Nacional. Enrique Peña Nieto, exgobernador del Estado de México y actual presidente de la República. Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional. Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de la República Mexicana por el Partido Acción Nacional. Y aquí está Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz, con Javier Duarte, actual gobernador del Estado de Veracruz. Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, por el Partido Acción Nacional. Humberto Moreira, exgobernador del Estado de Coahuila, por el Partido Revolucionario Institucional. José Murat, exgobernador de Oaxaca, también por el Partido Revolucionario Institucional. Juan Sabines, exgobernador de Chiapas, por el PRD. Siguiente, por favor. Luis Videgaray, actual secretario de Hacienda y exsecretario de Finanzas de Enrique Peña Nieto cuando éste era gobernador del Estado de México. Manlio Fabio Beltrones, presidente por el PRI en la Cámara de Diputados. Carlos Marín, Mario Marín, perdón, exgobernador de Puebla, vinculado estrechamente en el acoso y hostigamiento a la reportera Lidia Cacho. y el actual gobernador del Estado de Puebla, Moreno Valle. Te voy a pedir, Sante, si regresamos a cuadro, por favor. Todos esos actores políticos fueron gobernadores o siguen en activo en el gobierno actual y en un marco de total impunidad. No hay partido que se salve. ¿Cómo votar? ¿Qué escenario tiene la sociedad civil en México cuando te fuiste a todas las alternativas y no hay nada en el horizonte? Bueno, normalmente cuando países se enfrentan a esta carencia de opciones institucionales, formales, normalmente surgen las bien llamadas o mal llamadas revoluciones. Se producen estallidos sociales. Yo nunca llamo a la violencia porque está contra mi filosofía de vida, además la violencia, pero normalmente cuando no existen instituciones viables que la gente considere mínimamente legítimas, ninguna, comienzan estos procesos de cuestionamiento y de revolucionarios como los que vivió México en su momento. México es un país que exportó su ideario revolucionario a otros países, o sea que no voy a venir a hablarle a México de una revolución, pero sí, estas son las condiciones que normalmente se dan para un estallido social. Tenés a una sociedad civil que simula, de élite, no toda, que se asocia a una supuesta reforma anticorrupción, sistema anticorrupción que es una gran payasada, una vacilada. Después vamos a hablar de eso si querés, y esa sociedad civil se catapulta a los medios internacionales como la sociedad civil contestataria, son mecanismos de simulación muy sofisticados pero que no se venden a la gente de a pie en México porque saben quién es quién. La gente no ve alternativas ni de sociedad civil cercanas al poder ni de Estado. Normalmente surgen estas grandes revoluciones que en el mejor de los casos cuando proponen y esto es muy importante cuando proponen políticas alternativas, reformas en serio, conllevan a un progreso social de estos países. Lo vivió en su momento Estados Unidos en su fundación, lo vivió Francia, lo vivieron muchos países y lo vivió México en su momento con la gran esperanza de la revolución mexicana que todavía no se materializó en México por diferentes razones que tú conoces mejor que yo con ser mexicanos. Y estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso. Entonces, lo que tú acabas de pintar es básicamente la receta con todos los ingredientes necesarios para una revolución social que espero que sea conducente a un progreso social en México y no solamente propuestas utópicas y lo que a mí más me preocupa con violencia asociada. A mí me preocupa ese aspecto porque las revoluciones violentas la violencia va a provenir sin lugar a dudas del régimen actual. Sin lugar a dudas. Esa represión va a existir. Pero la razón por la cual festejamos el día de Martin Luther King en Estados Unidos o se festeja a Gandhi y se festeja a Mandela como lo festejamos es porque esa gente se elevó por encima de la violencia y surgieron con propuestas que contenían a la violencia en el propio seno de la revolución. Ese es el gran desafío que hay que tratar y yo no veo que todavía México volviendo a la propuesta a mí me gusta mucho la propuesta se haya organizado como sociedad civil con una red internacional como hizo Madero en la revolución mexicana que operaba no solamente desde México sino desde afuera como tú lo sabes muy bien esa red de sociedad civil al estilo 1910 de Madero que ponga presión sobre México eso todavía no lo vemos materializado con propuestas claras como las que sí había la revolución mexicana es un conjunto de revoluciones no es solamente una cosa pero no vemos todavía propuestas de una sociedad civil en una red internacional y en eso estamos tratando de trabajar con propuestas para que la sociedad civil mexicana se vincule a la sociedad civil internacional no solamente se proteja de ella sino que se vincule para proponer cosas auditorías sociales ciudadanas para poder controlar los procesos electorales por ejemplo que es clave desde que estás investigando México de 2002 a la fecha identificas este momento actual con Peña Nieto y el PRI de regreso en Los Pinos el momento más oscuro o más temible que hemos tenido en México es que vamos el momento más oscuro al momento todavía aún más oscuro ese es el problema todavía no veo el fondo de esto en la medida que no lo vea es muy difícil que yo te pueda decir las cosas van a ir mejor no hemos tocado fondo en muchos sentidos claro para la madre o el padre que ha perdido a su hijo o a su hija o cuyo hijo o hija está desaparecido este es el fondo claro que lo es pero en un sentido social generalizado todavía hay muchas cosas comunes por delante y a mí me da enorme gran dolor decir eso porque uno no dice estas cosas ligeramente no las dices porque se te ocurre que como sucedió en Francia va a suceder acá es una cosa muy triste lo que sucede es patético pero te insisto en la medida que esta sociedad civil que vemos dando sus primeros esbozos sus primeros pasos en México después de tantas décadas de connivencia con el poder de haber sido comprada por el poder cuando esta sociedad civil comience realmente a diagramar su bloque sus redes no de choque con violencia sino de propuestas con real impulso social que rodeen a los congresos que rodeen a las instituciones y que paralicen al país a través de un movimiento de resistencia civil pacífico y que realmente tengan la protección internacional de organizaciones como Amnesty International que me trajo a México en este caso que tenga una red internacional que realmente empuje a México hacia estas políticas públicas que yo te menciono ¿sientes que hay un cambio de organismos internacionales hacia México? hay un cambio hay un cambio porque ya los organismos internacionales que antes se negaban a reconocer la situación mexicana ya el tsunami de cadáveres el tsunami de violencia es tan dantesco que ya no podés tapar el sol con con campañas mediáticas de imagen como pretendía ser Peña Nieto desde el primer día de su mandato entonces ya es incontenible ya las agencias de la ONU Amnesty International acaba de colocar su primera oficina regional en México cosa que es un indicador positivo de esperanza pero a la vez negativo por la situación que representa del país sin embargo el gobierno mexicano en un caso inédito en la historia de México es capaz de reprender al relator de Naciones Unidas para derechos humanos en México o al representante del comité contra la desaparición forzada de Naciones Unidas y nunca habíamos visto que un gobierno mexicano reprimiera al relator bueno el gobierno mexicano está acostumbrado a comprar a la ONU o sea le va a las oficinas como a la oficina de la agencia de la ONU para drogas y delitos y le da dinero para un proyecto para evaluarlo a García Luna y después saca a la ONU un reporte con el sellito de la ONU en donde básicamente está confeccionado por expertos bendecidos por el gobierno mexicano está acostumbrado a esa relación a esa simbiosis de quid pro quo y cuando la ONU a través de este tsunami dantesco que está viviendo México de trágico una agencia de la ONU que no está tan controlada por el gobierno mexicano como la oficina del alto comisionado se le va de las manos y le saca un reporte crítico el monstruo patalea el monstruo se siente acorralado y da pataleos da espasmos y está pataleando el monstruo la reacción contra Méndez y contra la ONU es una reacción de un monstruo que acostumbrado a digitar a la ONU a través de dineros discrecionales que le asignan del presupuesto federal a las agencias de la ONU al PNUD a la oficina contra las drogas y el delito que para mí simbolizan un conflicto de interés institucional pero bueno en fin eso es algo que yo le dejo a la ONU que lo determine porque yo creo que si tú tienes ¿pero a qué te refieres con el conflicto? bueno cuando la ONU está recibiendo dinero discrecional de la ex Secretaría de Seguridad Pública para realizar un reporte que evalúa la misma Secretaría de Seguridad Pública que financia el reporte eso se le llama conflicto de interés normalmente pero es bueno que la gente lo sepa pero claro yo me imagino que es algo que la ONU debe investigar por sí sola pero la oficina del alto comisionado no trabaja así la oficina del alto comisionado trabaja muy estrechamente con organizaciones como Amnistía Internacional con Human Rights Watch está más vigilada por la sociedad civil internacional la agencia de la ONU del alto comisionado y por lo tanto no es fácilmente capturable para el gobierno mexicano es más difícil por eso el gobierno mexicano lo viste pataleando con estos espasmos de lenguaje violento contra Méndez y contra muchas de estas personas que simplemente están haciendo su trabajo con los errores que todos cometemos o sea cuando uno escribe un reporte tiene errores todo ser humano cuando escribe un reporte tiene errores premios nobeles o no pero está haciendo su trabajo de buena voluntad a mi juicio entonces esa es la realidad y vas a empezar a ver más reacciones internacionales como estas pero México es un caso muy especial porque no te olvides que México es un país que le ofrece a los multinacionales más importantes del planeta automotrices mineras de telecomunicaciones bancarias les ofrece mercados oligopolios políticamente cautivos todo este todo este verso y vacilada de la competencia económica y de las políticas de mercado y del neoliberalismo es un show para los giles como dicen en Uruguay como se traduce es un show para los tontos en realidad México le está asignando a multinacionales mercados oligopólicos políticamente protegidos o sea que no hay competencia económica en lo más mínimo es un show de los Salinas Pliego y de los oligopolistas mexicanos hablar de que acá hay competencia económica no la hay cosa que tampoco es un delito que no la haya pero no nos hagamos los tontos o sea hablemos en serio entonces todas las empresas multinacionales llegan a México con expectativas de retornos después del apretón de manos con el presidente o el secretario de estado de turno llegan a México con expectativas de retornos económicos tres, cuatro, cinco veces superiores a los de sus países de origen regresan a Alemania a financiar campañas políticas alemanes y hablar maravillas de México entonces no vas a encontrar del gobierno alemán una reacción crítica como la que el gobierno alemán si tiene hacia Venezuela o si tiene hacia otros países que no abren sus economías a oligopolios que capturan los mercados que yo te acabo de mencionar tuve hace un tiempo una entrevista con Ana Lilia Pérez ah excelente tú presentaste un libro yo la admiro mucho Ana Lilia es una gran periodista maris de cocaína inteligente valiente déjame elogiarla porque es una de las grandes hablamos siempre de Carmen Aristegui que lo es es una gran periodista pero Ana Lilia Pérez es una buenísima periodista con un perfil internacional admirada internacionalmente galardonada internacionalmente y me alegra mucho que la saques y en la investigación da una dimensión mucho más amplia del crimen organizado a nivel mundial si, si un excelente libro si y México tú mencionaste en algún medio que México aparece en la lista de las cinco naciones donde es más barato hacer negocios ilícitos de qué lista estamos hablando y a qué se refiere hay una hay un reporte que sacan periódicamente no es anualmente pero periódicamente que se denomina el Financial Integrity Report si vas a Google y tuiteas no creo que esté traducido al español pero se llama Financial Integrity Report y eso es un análisis muy serio empírico con datos objetivos de hacer una estimación del tamaño de las economías ilícitas en muchos países no solamente en México y México aparece entre los primeros cinco es el estudio más serio que conozco no es mi estudio es un trabajo que yo siempre menciono porque se basa en datos del Fondo Monetario en datos del Banco Mundial en datos de organismos internacionales que no son solo de ellos eso junto a mis análisis de expedientes que me señalan a México como un país como un supermercado mafioso criminal en todos los tipos de delitos que existen en el planeta aquí se están dando en México entonces ahora últimamente ha escuchado hasta tráfico de material radioactivo tenemos en México robo de material radioactivo que después dicen que se encuentra pero nunca se aclara muy bien que pasó o sea tenemos un bazar internacional de orgía de grupos criminales que consideran a México un país de bajo costo entonces por un lado es un país de bajo costo por la explotación laboral que existe en México en los mercados legales es un país en donde existe un bajo costo para las empresas legales oligopolios en el sector minero por ejemplo que llegan y explotan a la población explotan a los ejidos explotan a la población que tú conoces muy bien el tema y por el otro lado tenés un país de bajo costo también a los grupos criminales en donde como hemos dicho antes no hay controles patrimoniales efectivos el sistema judicial brilla por su ausencia a la hora de sentenciar y de ejecutar la sentencia entonces lo que tú estás atrayendo a México es la cloaca internacional de capitales ilícitos la cloaca de oligopolios y la cloaca de capitales sucios en México se ha transformado en ese sentido en una cloaca patrimonial internacional que le viene muy bien a las empresas legales e ilegales que quieren lograr tasas de retorno muy altas y en poco tiempo a expensas de ustedes porque en el fondo se traduce en el mejor de los casos en salarios de esclavitud y en el peor de los casos en delincuentes organizados que secuestran y asesinan o sea que todos los planetas que te estoy dando como opciones son indeseables entonces para cambiar para cambiar esa situación ante un grupo de políticos que son los corruptos y por ser los corruptos no van a estar realizando reformas anticorrupción por definición yo te diría que de esto no sales con una solución interna de Estado tiene que venir desde afuera la solución y todavía no veo ese bloque de sociedad civil pujando como si lo veía en Colombia en el 99 cuando comenzaron a mejorar las cosas hubo un punto de inflexión en Colombia lo hubo en Italia después de la muerte del juez Falcone Giovanni Falcone la hay en China autoritariamente el nuevo presidente está ¿y en México qué ves? ¿como sociedad civil? la veo muy atomizada el sistema mexicano a diferencia de Argentina después de tantas décadas de control social de control de la sociedad civil está muy bien aceitado es muy rápido los reflejos en el fondo todos los partidos son priistas en sus reflejos políticos entonces cuando hay una hay una tragedia como Ayotzinapa inmediatamente con un reflejo de corrupción que no lo ves en Argentina ni en Brasil los resortes de cooptación de la sociedad civil son rapidísimos inmediatamente rodean a los a las víctimas con abogados vinculados al poder los rodean con dineros que a veces les llegan directamente o les llegan a través del sistema interamericano de derechos humanos enseguida tú ves que el proceso de cooptación para calmar las aguas y que se olvide el problema mientras los padres y las madres de las víctimas todavía siguen preguntando qué pasa con expertos muy bien pagados entonces hay un problema muy grave en ese sentido no veo a la sociedad y la sociedad civil no reacciona en bloque todavía por ese mecanismo tan aceitado de cooptación que es mucho más eficiente que el de Colombia o Argentina o Italia hay un elemento que juega ahí Edgardo y no sé cuáles son tus piensos sobre eso y ese elemento de cooptación es también la pobreza como un elemento que ha sido usado por el gobierno mexicano para cooptarnos para lograr una división ¿lo ves también? claro, claro la pobreza no de por sí implica corrupción ni delito pero la pobreza es un ingrediente que encierra informalidad que encierra un caldo de cultivo del cual se aprovechan los políticos corruptos y se aprovechan los grupos criminales de Estado y de fuera del Estado la pobreza es un Estado por definición de debilidad y de los débiles se aprovechan los fuertes corruptos y los fuertes que te acabo de mencionar y eso es un caldo de cultivo ideal de alguna manera la pobreza perdura esta situación que yo te menciono el otro día cuando yo leía una descripción que hacía la revista británica The Economist sobre esta simulación de sociedad civil en el sistema anticorrupción mexicano yo lo critiqué mucho técnicamente sin irme contra ninguna persona porque todas estas organizaciones estaban cantándole loas a Felipe Calderón hace muy poco tiempo algunos estaban empleados por el gobierno federal y apoyar esta que seguramente vamos a hablar más tarde del sistema anticorrupción me parece a mí un sinsentido a sabiendas de las mejores prácticas internacionales inmediatamente yo empecé a leer comentarios de gente mexicana encubierta que me hacía comentarios de réplica sobre el sistema nacional anticorrupción que a mí me decían el propuesto por el pan por qué critica tanto a estas ONG cercanas al congreso por qué critica a México tanto si México tiene más de un 50% de pobreza pero no hay problema porque el promedio mundial es un 50% fíjate tú lo que me escriben está escrito ahí si tú lees el artículo sobre México abajo está mi comentario de crítica y abajo están las réplicas te salen todos estos tipos a responderte que no hay problema en México 50% de pobreza es el promedio México está un poquito arriba de eso así piensan estos tipos delincuencia organizada hay en todo el planeta claro delincuencia organizada hay en todo el planeta pero hay reacción de Estado en muchos países acá no hay y sobre esta propuesta del sistema nacional anticorrupción ¿qué le ves? dicen que es un paso hacia adelante para los simuladores y para los mafiosos disfrazados de políticos sí es un paso hacia adelante tienen un poquito más de oxígeno para seguir saqueando no le veo capacidad a la Auditoría Superior de la Federación más allá de lo que hace y lo hacen bien en muchos sentidos la Auditoría Superior de la Federación vos sabés que yo he elogiado sus reportes en el pasado porque me parecían muy útiles cuando yo quería ver corrupción a nivel municipal los leía pero no tienen capacidad de ir más allá de lo federal y de una pequeña proporción de auditorías por más que ahora tienen más atribuciones con la reforma las grandes reformas anticorrupción del planeta limitan los fueros los privilegios las inmunidades que los políticos no hay ningún país del mundo que haya bajado la corrupción sin limitar estos fueros no existe o sea que ya nace muerto ese sistema anticorrupción está mal parido nació muerto punto desde ese punto de vista no puede haber una reforma anticorrupción sino una reforma política y hablando de ese sistema anticorrupción y retomando un poquito el programa pasado que cuando estabas estaban recién nombrando al nuevo secretario de la función pública Santi te voy a pedir si pasamos en pantalla nada es casual si puedes ponernos esa imagen y en esa imagen nosotros hacíamos como un diagnóstico a nivel nacional en una línea del tiempo de enero a la fecha para tratar de tener elementos para saber si hay una mano que mece la cuna o no hay si es estratégico o no y tienes el 27 de enero se da el carpetazo histórico al caso Ayotzinapa por el entonces Murillo Karam es procurador general de la república el 3 de febrero se da el nombramiento del nuevo secretario de la función pública Virgilio Andrade Martínez el 28 de febrero y el 4 de marzo finalmente es designada Areli Gómez pues ahora sí que nada más y nada menos procuradora general de la república en el senado y hermana de un funcionario muy poderoso de Televisa el 11 de marzo es asignado y aprobado una propuesta de Enrique Peña Nieto para designar a Eduardo Medina Mora como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha anunciado el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia un día después Carmen Aristegui también es despedida hay una parte que nosotros leemos como estratégica y no sabe de pronto hay también muchas torpezas por parte de las autoridades mexicanas y no se alcanza a veces a dimensionar si hay esa mano que mece la cuna ¿cómo leer esa línea del tiempo y esas líneas de acciones que tienen una repercusión nacional? Las empresas que financian campañas políticas y que te hacen poderoso o te hunden en este país forman parte del sistema salinista que se creó acá en los años 80 en el cual un grupo importante de empresas a los cuales se les asignaron mercados oligopólicos políticamente cautivos se van adueñando de porciones del Estado a través de privatizaciones de facto o legalizadas ese es el caso de Televisa con la PGR en donde pedazos del Estado se le asignan tengo entendido que Medina Mora también estaba vinculado a Televisa sí fue asesor de Televisa y no solo eso él estuvo con Fox bueno estas empresas se reparten pedazos del Estado TV Azteca tiene a su gente en la Comisión de Derechos Humanos básicamente se transforman estas empresas en cortesanos del poder son actores políticos disfrazados de empresarios entonces no podés separar sector privado y sector público en México a ese nivel claro que hay empresarios los pobres empresarios que trabajan en Sinaloa y realmente compiten me saco el sombrero pero es un problema de que esta gente de la cual tú hablas también flagrantes violaciones a derechos humanos Medina Mora muy vinculado en el caso de San Salvador Atenco donde hay 26 mujeres torturadas sexualmente en el gobierno también como gobernador del Estado de México el actual presidente de la República es un escándalo que para nosotros como país cuando ves a una televisora que toma control de una institución como la Procuraduría General de la República no es un asunto menor es que la impunidad los sistemas que generan impunidad encierran las semillas de su propia destrucción tarde o temprano porque las instituciones que generan impunidad como las que tú me mencionas PGR por ejemplo conllevan a que la gente ya no vea más alternativa y comience a quemar carros o comience a generar revoluciones encierran las semillas de su propia destrucción claro en el entretiempo saquean al Estado y se hacen muy ricos esta gente pero lo importante de tener en cuenta es que el modelo político empresarial mexicano no es un discurso de izquierda o de derecha es un hecho es un hecho claro el sistema político que surgió del consenso de Washington de los años 80 corrompió al consenso de Washington en México hizo de los empresarios cortesanos del poder los disfrazaron de empresarios y los transformaron en canales y resortes para acceder al poder y para financiar al poder político y todo lo que se lo ponga esto es básicamente aniquilado o se lo intenta aniquilar como es el caso de Carmen Aristegui que acabas de mencionar entonces todos los factores que explican estos hechos que acabas de mencionar ahí están vinculados al funcionamiento normal de este modelo político empresarial no son hechos fortuitos aislados el carpetazo de la PGR con la Yatsunapa el control de daños torpe pero control de daños al fin ellos tratan de controlar daños la asignación de dineros al sistema interamericano seguramente te puedo asegurar que la administración Peña Nieta no le quiere asignar similar cantidad de dinero a la Corte Internacional Penal de la Haya seguro eso no porque eso simbolizaría un suicidio político para ellos pero se lo dan a sistemas que ellos pueden digitar y los familiares de Ayotzinapa están apuntando a la Corte Penal en buena hora que lo hagan eso está muy bien y que sus abogados lo lleven y los asesoren adecuadamente celebro ese hecho que lo estén tratando de hacer hay que empujar para que así sea lo sientes como la Corte Penal Internacional como un mecanismo es un mecanismo más que hay que explorar más fuerte están mejor capacitados para investigar a redes criminales de Estado que el sistema interamericano que no está capacitado para eso y como bien decían varios periodistas que escribieron artículos desde hace años sobre el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema muy débil digitado políticamente por los regímenes de turno en Latinoamérica que es bueno que exista pero que tiene que independizarse presupuestariamente de los gobiernos que son investigados porque si no nuevamente tenés un conflicto de interés ¿tenemos un problema del sistema político o es un problema de actores políticos o es ambos? es un problema del diseño del sistema político la democracia mexicana nació muerta en los años 90 cuando el presidente Cedillo se vio ante la disyuntiva de yo no le voy a cuestionar sus motivaciones al expresidente Cedillo de cómo encarar el financiamiento de una competencia electoral lamentablemente comenzaron a financiarlo al viejo estilo PRI discrecionalmente le asignaron cantidades cuantiosas de dinero a cada partido que nadie vigilaba y nadie sabía de dónde venía el dinero y nadie sabía dónde iba para el dinero nació corrompida la democracia mexicana nació profundamente corrompida o sea nació desde el vamos desde la primera elección que llevó a Fox al poder corrompida hasta el tuétano entonces esos reflejos de corrupción político perduran hoy y si tú le hablas a un político promedio ni siquiera considera que el mecanismo de financiamiento electoral en México es corrupto no se da ni siquiera cuenta de lo que significa el tráfico de influencias o el conflicto de interés y tú has hablado prácticamente con todos los partidos políticos todos la gente a veces me ve mucho con gente del PRD pero piensan que yo estoy asociado al PRD o algún grupo es que quizás el PRD me invite y hace shows públicos cosa que me parece bien que haga shows públicos los demás que me invitan de los demás partidos cierran las puertas porque cuando digo cosas yo normalmente miran para abajo miran para arriba y no y muchas veces tienen privacidad en las reacciones pero me han invitado todos los partidos y en buena hora yo creo que hay gente honesta en todos los partidos o sea no partamos todos todos no son demonios hay gente honesta en todos los partidos con los cuales se puede trabajar nos quedan dos minutos Edgardo para cerrar parece increíble mira para cerrar tengo este esta preocupación y esta provocación que en México estamos en una situación en un impase muy muy complicado en donde allá arriba tienen el poder tienen el dinero y tienen las armas que tiene la sociedad civil la sociedad civil tiene la capacidad de elevarse éticamente moralmente y de capturar el imaginario internacional como lo fue en su momento Ayotzinapa el año pasado y de generar un mecanismo de presión internacional parecido al que se experimentó en Colombia donde la comunidad internacional claramente claramente se unió diplomáticos ONU hubo gobiernos en general de muchos países del mundo y comenzaron a manifestar claramente al régimen colombiano en los años 90 esto no va más sanciones hasta el mismo presidente Semper fue persona non grata se le sacó la visa a Estados Unidos ese mismo tipo de presión internacional tiene que generarse desde afuera hacia adentro con la sociedad civil mexicana focalizándose en tejer redes internacionales sin ese ingrediente es muy difícil que haya cambios el cambio el catalizador para comenzar a ver el principio del fin de esta tragedia no va a surgir del Estado mexicano el Estado mexicano hoy es una víctima de las mafias de gobierno que lo controlan Edgardo muchísimas gracias por haber estado con nosotros felicidades Ernesto un gran placer gracias gracias a usted nos vemos la próxima un gran placer Gracias por ver el video.